Muchachita, tan bonita, dulce pijarón angelical Muchachita, tan bonita, dulce pijarón angelical Muchachita, tan bonita, dame tu poquita de coral Cuando te conté lo diciendo no sé qué Si no lo vieras por tu querer Muchachita, bonita, eres tu pala de dulce pijarón Muchachita, tan bonita, eres la princesa que soñé Muchachita, tan bonita, dulce pijarón angelical Muchachita, mi hijita, eres tu pala de dulce pijarón Muchachita, tan bonita, eres tu pala de dulce pijarón Muchachita, tan bonita, dulce pijarón angelical Muchachita, tan bonita, dicen que si no lo vieras por tu querer Muchachita, tan bonita, eres tu pala de dulce pijarón Muchachita, tan bonita, eres tu pala de dulce pijarón Muchachita, chiquita, eres tu pala de dulce pijarón angelical ¡Más cerrado!